Música Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Música Desde el puerto más bello del mundo Acapulco Para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Héctor Nájera Música Música Se reúnen por primera vez en Palacio Nacional El presidente de México Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador Les tendremos toda la información Sí, el presidente tiene una actitud abierta que yo agradezco mucho de cooperación en todos estos temas Acapulco como nunca en la historia se encuentra lleno de basura obras inconclusas y baches por todos lados sin que evodio evodio de la cara Más limpieza hay muchos baches tenemos basura por todos lados Obras lentas del gobierno municipal están provocando desplome de ventas y enfermedades respiratorias denuncian los propios restauranteros de la zona centro A veces cerramos cerramos un día así ¿Por qué? Porque es peor estar con el polvo y ya nos hemos enfermado Candidatos de Morena reconocen que su triunfo fue por el efecto Andrés Manuel López Obrador y el hartazgo de la sociedad a los malos gobiernos Nosotros con humildad tenemos que reconocer que Andrés Manuel es un líder arrollador con un gran carisma que hizo que los indecisos finalmente se decidieran por él Las tendencias son irreversibles Las actas avalan que estaré en el Senado afirma Manuel Ayorbe candidato del PRI quien llamó a la reflexión y a la reconciliación al resto de los actores políticos Yo tengo la tendencia ya tenemos los números tenemos las actas la tendencia para que yo sea senador de la República Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! De verdad gracias a Dios el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde una tarde soleada calurosa la que se vive intensa aquí en el puerto de Acapulco en este día que es martes martes 3 de julio salud cordial para usted que se encuentra pues de fiesta de plácemes le envío un fuerte abrazo a usted que cumple años o festeja a su santo o que simple y sencillamente está feliz y contento o contenta eso es la vida eso es vivir señoras, señores como siempre gracias a usted sí a usted que sintoniza el 89.7 FM a usted que nos ve y que nos sigue vía TV online en Enfoque Informativo punto MX gracias por seguirnos ahí y desde luego usted que nos está viendo totalmente en vivo a esta hora en Facebook salud cordial para ustedes en Periscope en YouTube en Instagram en Twitter estamos en todas las redes sociales sabidas y por haber gracias 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 de verdad por darnos esta magnífica oportunidad de compartir pues desde luego esta hora de información que por cierto se va rapidísimo vámonos directamente a la información nacional Enfoque Nacional Déjeme platicarle que la efervescencia política independientemente de lo que pasó en este país México este pasado domingo primero de julio pues todavía todavía hay quienes siguen y siguen y siguen dando declaraciones pero también es importante usted pues recordarle que en esta transición que viene de un gobierno priista y le habla usted de la presidencia de la república a un gobierno ahora de Morena que encabeza Andrés Manuel López Obrador pues que por cierto entrará como presidente ya de forma pues obviamente profesional formal será el próximo primero de diciembre de este año o sea que falta julio agosto septiembre octubre noviembre cinco meses cinco largos meses en los cuales se tienen contempladas tres reuniones a partir de de ya hoy se dio la primera a petición de Andrés Manuel López Obrador esta se dio en el palacio de gobierno en pleno corazón de la ciudad de México y no como se acostumbra en ese tipo de reuniones que se daba en la casa de los pinos hoy no al contrario Andrés Manuel sigue en su postura de que los pinos pues ahí no va a vivir él al contrario hoy le adelanto usted dice que será una casa de la cultura vamos de esparcimiento habló de muchísimos temas desde luego después de esta salida de esta reunión que se dio con Enrique Peña Nieto insisto en palacio nacional que se dijeron que hablaron después del término de esta reunión hay una conferencia de prensa larguísima por cierto con varios 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 medios que obviamente siguen Andrés Manuel como presidente electo y pues sigue hablando Andrés Manuel de los temas electorales el caso por ejemplo lo acabo de escuchar que todavía él concreta y dice yo no voy a viajar en avión presidencial ni en helicóptero lo haré en aviones comerciales como siempre lo he hecho dice que los pinos pues no será su casa vivirá de forma como lo sigue haciendo incluso el estado mayor presidencial dice que no lo utilizará que lo mandará pues obviamente a los cuarteles y que pues él se manejará o está viendo solamente con seguridad ahí tranquilamente todavía no explica bien lo de su carro si sigue con el creo que carga un Nissan ¿no? un Jetta ¿verdad? un Jetta bueno que golazo le acaba de meter a la Volkswagen pero bueno al final ahí está este habrá quienes piensen que está en lo correcto en lo particular pues es el presidente de la república y tiene que cuidar porque pues obviamente dentro de mucha gente que lo puede querer arropar y cuidar también habrá gente que a lo mejor no esté muy de acuerdo en cómo gana Andrés Manuel y esos resabios pues para cómo para qué arriesgar pero bueno vamos directamente a este collage de información de respuestas que ha dado Andrés Manuel López Obrador al salir insisto de esta primera reunión que se da entre él en esta transición que le repito se dará de aquí al primero de diciembre a la presidencia de la república escuchemos vamos de concluir un encuentro con el presidente Enrique Peña fue un encuentro cordial amistoso importante porque tratamos los temas que tienen que ver con la transición lograr que la transición entre un gobierno que está en funciones y que va a concluir y un nuevo gobierno que empieza a conformarse que de acuerdo a el marco legal vamos primero a ser presidentes presidente electo en mi caso y el día primero de diciembre será el acto de toma de posición en todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas sobre todo lograr que la transición se dé de manera ordenada pacífica que no haya sobresaltos que haya confianza en temas económicos financieros con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México que se va a mantener una política macroeconómica con equilibrios fiscales que no va a haber injerencia en temas financieros en lo que respecta al intercambio monetario lo que tiene que ver con la paridad del peso con el dólar temas que repito corresponden al Banco de México autonomía equilibrio macroeconómico y que continúen los programas en proceso que no se detenga ninguna actividad y sobre todo que se garantice la paz y la tranquilidad en este periodo de transición bueno como le digo a usted los temas siguen fluyendo desde luego porque se habló en esta conferencia de prensa de muchas preguntas y a todas ha respondido o está respondiendo Andrés Manuel López Obrador pero vamos ahí está lo que usted en este momento ha escuchado es parte de lo que cuestionó o se le cuestionó a Andrés Manuel de que habló con Enrique Peña Nieto estoy de acuerdo con él esta transición tiene que darse totalmente de forma pacífica está totalmente en la disponibilidad Enrique Peña Nieto de que esto así se dé y bueno pues hay que esperar los tiempos y las formas vámonos al Acapulco de hoy vamos al hoy a cómo estamos viviendo lamentablemente en este puerto de Acapulco después de esta intensa campaña electoral que vivimos todos en este país todos en Guerrero y todos aquí en Acapulco pero sin que pues obviamente pase absolutamente nada que nos llame la atención desde que llegó Evodio Velázquez a ser presidente de Acapulco es lo que nos llama la atención es la podredumbre en la que está dejando al puerto de Acapulco montones de basura cerros de basura literalmente por las calles por las colonias por las avenidas o sea realmente en la memoria estamos buscando algo parecido y no existe algo que nos lleva a siquiera pensar que pues algo pasó aquí lo que pasó es que hay un total vacío de poder de un joven que pues lo único que se ha dedicado es a saquear las arcas y que ya no mueve un solo dedo ni siquiera para pagarle a los trabajadores que todavía me siguen mandando mensajes de decir que no se les ha pagado cosa que es gravísimo que es gravísimo sin contarle a usted de los adeudos que está dejando sin contarle a usted de la gran cantidad de obras inconclusas en donde se comprometió supuestamente a que concluirían antes de que se largara y la verdad es que no ha pasado absolutamente nada nada de nada afectando con esto pues obviamente la vialidad afectando con esto al comercio que tiene que cerrar sus cortinas porque pues quien camina quien transita quien circula por esas partes en donde pues obviamente se le antojó abrir, abrir, abrir abrir, abrir y no pasa nada los baches en este momento hay enormes bachos y se lo digo muy en serio para que tenga cuidado cuando circula incluso por la propia costera Miguel Alemán hay coladeras abiertas o sea realmente estamos viviendo un caos que nunca que yo recuerde en la memoria le repito había vivido en este momento Acapulco hemos tenido presidentes municipales ratas pero ratas en serio pero por lo menos dejan algo por lo menos dejan algo de recuerdo en obra y en servicios aquí lo único que va a pasar a la historia Evodio es por la enorme corrupción lo rápido que salió de pobre junto él su familia y sus nuevos ricos que obviamente siguen haciendo lo que quieren robando saqueando sin cumplirle en lo más mínimo a la sociedad acapulqueña voy con Víctor Hugo Robles porque de verdad esto que le platico es voz de todo de todo Acapulco y que tiene que tomar muy en cuenta Adela Román cuando llega a ser presidenta municipal de Acapulco afortunadamente pues ella entra si mal no recuerdo es julio agosto septiembre en octubre el primero de octubre entra materialmente presento estamos a tres meses de que se largue pero estos tres meses como por qué no cumple como por qué no hace su chamba como por qué simple y sencillamente se burla de la sociedad Víctor Hugo Robles adelante muy buenas tardes qué tal Víctor buenas tardes buenas tardes a la auditoria de Enfoque Informativo efectivamente la situación en que se vive en el puerto de Acapulco ha causado preocupación en el sector microhotelero de esta ciudad turística y que pues está pues dice que en estas condiciones de basura calles abiertas baches sin agua sin servicios públicos es como se va a recibir a los turistas en esta temporada de verano y es una preocupación que está generando porque afuera de los hoteles están las calles en pésimas condiciones y es necesario que se haga algo esto lo señala el propio presidente de la microhotelería ex presidente de la microhotelería ante Europeza Hernández más limpieza hay muchos baches tenemos basura por todos lados yo tengo más de seis meses reportando un hoyo ahí en la calle de Monte Blanco y no hay quien lo tape ya es bastante tiempo no lo pueden tapar nomás le dan la vuelta y le dan la vuelta es más le vamos a llevar un pastel y unos globos al hoyo para festejarle que tiene seis meses que no hay quien ponga atención a eso ojalá vaya uno de ustedes para que esté yo creo que en unos tres días vamos a ir a llevar el pastel y los globos para ver si así las autoridades tienen tanta vergüenza y tapan el hoyo es urgente el reportaje de lo de si ahí está pues lo que señala precisamente Dante Opeza Hernández en torno a lo que se está viviendo en el puerto de Acapulco urge urge que las autoridades se pongan a trabajar ya está encima la temporada y en estas condiciones estarán llegando los turistas ya este fin de semana también habló de otra preocupación que también está mermando la actividad turística en el puerto de Acapulco y que por supuesto se han presentado hechos delictivos en plena zona de la costera Miguel Alemán y dice que pues se tiene que hacer algo también aunque ha bajado un poco pero no deja de ser una preocupación yo veo menos asaltos por lo menos en mi colonia han asaltado menos ya no se oyen tantos atractos como había y esto se tiene que ir recomponiendo poco a poquito tenemos que darle tiempo a las nuevas autoridades y darles nuestro apoyo yo estoy de la opinión que el pueblo tiene que ayudar tenemos que poner hombro con hombro si vemos algo chueco algo malo o en mal estado denunciémoslo no le tengamos miedo a la situación bien pues ahí está lo que señala y también hace un llamado a las autoridades que vayan a entrar y que hagan lo propio para darle una mejor atención a los turistas en materia de seguridad en materia de servicios porque si no esto se irá para abajo Héctor pues sí ahí está esta realidad en Víctor Hugo Robles de este presidente de extracción perredista que yo creo que su sueño primordial ha de ser quien lo salva de obviamente lo rescate de este de esta situación en la cual solito se metió así de simple y habla usted en lo económico Morena tiene la obligación Morena tiene la obligación y le habla usted del partido Morena de obviamente fincar responsabilidades en caso de encontrar que yo creo que no va a encontrar una dos sino un chingo perdóneme se me salió la palabra la verdad de corruptelas en todas en las entrañas de este gobierno municipal todas son todas entonces como por qué no fincarle responsabilidades insisto este sobre todo cuando en este momento ni siquiera da la cara hay lo que le interesa es que usted se estacione en sus parquímetros y pague lana a usted a él lo que le interesa es que usted vaya a pagar su predial a él lo que le interesa es que los de tránsito lo infraccionen para que o sea esa es la forma de cómo se está allegando dinero Evodio Velázquez voy con Ignacio Hernández porque qué está provocando esta gran cantidad de obras inconclusas que abrió Adriesta Giniestra por todo Acapulco este joven metido a presidente de Acapulco pues sí el desplome de las ventas y por ende el comercio el comercio desesperado porque tiene que cerrar sus cortinas adelante Nacho Hernández desplome de ventas y enfermedades respiratorias están provocando las lentas obras del gobierno municipal de Evodio Velázquez Aguirre denunció don Ignacio del Río Radilla restaurantero de las calles Benito Juárez y Azueta a veces cerramos cerramos un día así a veces cerramos dos o tres veces a la semana ¿por qué? porque es peor estar con el polvo y ya nos hemos enfermado mis empleados en la garganta mi esposa pregúntale a ella y mi hija también se enfermó me lloró de los ojos tanto polvo pero pues ahora sí que oiga el ruido y eso no es nada a ver teníamos dos ruidos aquí enfrente y otro acá de las esas que rompen el concreto y es muy molesto el polvo el ruido debido al polvo las aguas negras y los escombros que afecta al trabajo y las ventas en estos restaurantes de pescados y mariscos prácticamente se ven obligados a cerrar sus negocios al menos tres veces a la semana sabemos que que nos va a beneficiar después ¿en qué porcentaje se han desplomado sus ventas? más del 80% al estrés el amigo Miguel uno dos y marisco Nacho ¿cuántas familias viven de los restaurantes? los tres restaurantes vivimos como como 50 familias de los tres restaurantes ¿algún llamado al presidente municipal de Boyo Velásquez? que fuera consciente que nos ayudara que fuera consciente porque pues él ya va de salida pero que deje una buena imagen cuando menos con eso de que que se venga a dar una vuelta son Nachos del Río señaló que es grave y preocupante y que las ventas pues han bajado 80% y además ahí viven de esos negocios 50 familias si nos hemos visto muy afectados por las obras que nos están haciendo claro que sabemos que que son muy benéficas para un futuro pero ya tenemos meses que hemos estado afectados ¿qué tiempo? y ahorita tenemos más más de más de dos meses tres meses antes acuérdense que primero hicieron la yaceta fue el año pasado también nos afectó pero pero no no había tanto afectación porque había circulación se da cuenta ahorita ya muy poca circulación hasta aquí el reporte muy buenas tardes gracias Nacho Nacho Hernández mi compañero voy ahora con Eduardo Salgado mire hoy por la mañana dieron una conferencia de prensa pues las gentes del partido Morena muy en especial pues los que ganaron para senadores los que ganaron para diputados locales y no sé si federales ya nos los dirá ahorita Eduardo Salgado pero qué es lo que dicen en esta conferencia reconocen que ganaron gracias sí al impacto a la ola Andrés Manuel López Obrador reconocen eso y porque efectivamente así fue Eduardo Salgado ¿Qué tal don Héctor? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de enfoque informativo como usted daba la antesala esta mañana los candidatos actuales electos ya para diputados locales diputados federales y el senado pues brindaron una conferencia de prensa estamos hablando del partido Morena pues donde agradecieron la confianza de la ciudadanía y pues por lo cual se vieron beneficiados con el voto los cuales pues los llevarán a ocupar la mayoría en el congreso local mismo en el congreso como diputados federales por supuesto también en el senado de la república ahí pues cada diputado a diputado electo brindaron su mensaje de agradecimiento y pues aseguraron que no fallarán a la tarea que se les ha encomendado sin embargo en sesión de preguntas y respuestas se le preguntó acerca de que si se esperaba un triunfo favorable hacia sus candidaturas y pues que si estaban si reconocían o no que el efecto de cascada de Andrés Manuel López Obrador fueron los fue prácticamente el que los dio el triunfo ellos pues reconocieron dijeron reconocer en voz de Félix Salgado Macedonio quien es el candidato electo para senador pues reconocieron demandirse de manera humilde de que en efecto Andrés Manuel fue un líder es un líder que abatalla y que pues atrae a todas las votaciones y que pues es por ello de que muchos ganaron las elecciones escuchemos lo que dijeron en conferencia de prensa nosotros con humildad tenemos que reconocer que Andrés Manuel es un líder arrollador con un gran carisma pero aparte con una gran autoridad moral que hizo que los indecisos finalmente se decidieran por él que hizo que los que lo criticaban y lo atacaban finalmente optaran por él y los candidatos de Morena eso nosotros lo reconocemos y no tenemos por qué negar nada ni regatear nada a ese gran liderazgo nosotros hicimos campaña poniendo por delante la figura de Andrés Manuel López Obrador eso queda muy claro para nosotros fue un gran orgullo tener un candidato presidencial de la talla de Andrés Manuel López Obrador y ahora ahí están los resultados está lo que comentaba Félix Salgado a nombre de los diputados electos y también aseguró de que otra cosa que les dio el triunfo incontundente al partido Morena pues fueron los malos gobiernos que se han vivido en la actualidad y se han visto en los últimos años habló también acerca pues del hartazgo que se vio en la gente con las diversas reformas que pues de cierto modo causaron daño a la economía nacional específicamente entre el gasolinazo escuchamos las dos cosas una que era el hartazgo de la gente y yo creo que las reformas del presidente Enrique Peña Nieto fallaron si las reformas de Peña Nieto tanto la educativa la energética hubieran sido buenas yo creo que no estaríamos aquí sin embargo fueron reformas que impactaron tremendamente en la economía del pueblo mexicano está lo que comentaba Félix Agado Macedonio en esta conferencia asimismo puntualizaron de que pues van a trabajar aseguraron que van a trabajar que no van a fallar a su autodispositado en cada uno de los candidatos a diputados y pues también aseguraron de que en cuestión con el trabajo en el estado específicamente con el gobierno estatal pues aseguró que habrá un trabajo de cordialidad y que pues habrá una cooperación bueno he escuchado con atención lo que dice Félix Agado es un gran compromiso para ellos a lo mejor en este momento pues el que digan con humildad que reconocen que Andrés Manuel es el líder y bla 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 eso está perfecto aquí la bronca es que estos que ganan gracias a la ola de Andrés Manuel López Obrador les caiga el 20 del gran compromiso que tienen con la sociedad de Guerrero y de Acapulco muy en especial ojalá lo digo por salud tienes algo de cómo van las tendencias o lo que ha dicho últimamente porque se está todavía discutiendo quién va arriba bueno va arriba Félix Salgado como senador por el partido Morena pero en el segundo lugar quién pasa o Manuel Añorbe o Beatriz Mojica ¿qué sabes al respecto Eduardo? Pues efectivamente don Héctor de auditorio de acuerdo a los últimos números que ha habido en el PREP en el caso de la senaduría pues se les está dando se está mostrando también el resultado de esta de esta ola de este tsunami de ser propio que pedimos por el blanco en conferencia de prensa de este tsunami que se vio en este en este proceso electoral solamente para precisar resultados lo último en el PREP fue de que para la coalición de PT Morena y Encuentro Social de Félix Salgado Macedonio Néstor A Salgado hubo un total de 91 mil 492 votos seguido de Manuel Añor Bebaño y Gaby Bernal bueno Gaby Bernal Reséndiz de esta terna del PRI Verde Nueva Alianza que fueron un total de 25 mil 629 votos y al fondo está Beatriz Mojica con Mario Ramos del Carmen que integran la coalición del frente que son 24 mil 190 votos hasta el momento este es el número oficial que se está manejando en el PREP a un 92.22% de captura en esta cuestión don Héctor Auditorio esta mañana platicamos con Manuel Añor Bebaño quien es el vaya es el virtual candidato electo por mayor por minoría relativa es decir que lo que alcance el tercer lugar que el tercer senador que se alcanza a colar valga la redundancia el senador de la república y pues él aseguró que las tendencias son irreversibles y que él ya tiene los datos y ya tiene las actas computadas ya tiene el número de votos con lo cual pues se puede ratificar y se ratificará que él será senador de la república escuchemos lo que dijo pero las tendencias electorales son irreversibles yo tengo la tendencia ya tenemos los números tenemos las actas somos gente ordenada está en eso y me permite poder decirles que se va a ratificar la la tendencia para que yo sea senador de la república es ya lo que comentó Manuel Añor referente a esta cuestión así mismo pidió al resto de los partidos y de los candidatos que participaron en este proceso pues a dejar las confrontaciones y que es el momento ya de reflexionar y pues unir fuerzas trabajar en conjunto para sacar adelante a la entidad don Héctor ese es mi reporte buenas tardes buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado momento de una pausa no se vaya vamos a regresar desde luego con mucho más aquí en Enfoque Informativo En un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero Héctor Nájera en Enfoque Informativo nuestro objetivo es mantenerte informado por eso síguenos en nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Enfoque Informativo Guerreros en Twitter como arroba enfoqueinforma para quejas y denuncias mándanos un WhatsApp al 7441 659730 y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo cada vez más cerca de ti Jovamex se ha posicionado como líder de seguridad en el estado y por supuesto en Acapulco constante entrenamiento estrictos controles de confianza y solidez en nuestros procedimientos nos avalan Jovamex es mucho más que una empresa de seguridad es tranquilidad para tu casa tu negocio y tu familia Grupo Jovamex Prestigio Académico éxito para tu futuro Hola mi nombre es Michelle Villanueva Pérez actualmente pertenezco a la compañía FEMSA con el puesto de coordinador logístico la universidad me ha proporcionado las herramientas que me han permitido poder desempeñar mi trabajo con éxito tú como nuestros egresados elige la mejor opción más información al 469-1700 extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco excelencia para el desarrollo Enfoque Informativo las noticias que usted quiere escuchar siga con nosotros ya regresamos Yo le agradezco a usted el que permanezca en estos micrófonos de Enfoque Informativo bueno pues hoy en este estudio me da muchísimo gusto recibir a quien literalmente ya es el nuevo a partir de el primero de octubre a partir del primero de octubre después del triunfo de pues el partido Morena que lleva a la presidencia municipal Adela Román y está con nosotros el doctor Javier Solorio el cual pues será sí el primer síndico administrativo de esta administración insisto y que nos da mucho saludarte Javier ¿cómo estás? Héctor muy bien muy contento la verdad un buen sin verte pues ya tenía unos unos ratitos un ratito en unas semanas toda la campaña ahí platícanos ahora sí Javier desde luego tú eres uno de los que trabajaste muy duro para que efectivamente este triunfo de Andrés Manuel se diera en el país se diera incluso aquí en Guerrero se diera aquí en Acapulco y bueno pues desde mi punto de vista eres de las gentes que realmente sí vas a trabajar y espero que así sea y ahí está el compromiso que espero que lo hagas público este día porque ser síndico administrativo en una nueva administración donde la gente lo que espera es precisamente transparencia el propio Andrés Manuel decía en su discurso que daba esa misma noche de su triunfo que pues obviamente primero los pobres que no les iba a fallar en fin detalles como esos y que nos llaman mucho la atención en lo que ha provocado Andrés Manuel no solamente al interior del país el cual pues hoy por cierto se ha reunido ya con Enrique Peña Nieto sino además a nivel mundial las expresiones de líderes digo de potencias mundiales incluso de Latinoamérica en fin ¿cómo ves? Pues la verdad Héctor gracias por el espacio Héctor gracias siempre por el espacio que nos diste es muy muy contento la verdad triunfaron todos los mexicanos cada uno de los mexicanos que dieron su voto que confiaron en el proyecto de nación muy agradecido con ellos y aquí hay un gran ganador una persona que es Andrés Manuel López Obrador que estoy seguro Héctor y que escúchenlo bien todos los los acapulqueños va a ser el mejor presidente de la historia de nuestro país de hecho lo dijo yo quiero pasar a la historia como el mejor presidente de los últimos años claro mira Andrés Manuel y ojalá lo logre es una persona que lee mucho que conoce mucho de la historia de México y tiene una obsesión Andrés Manuel una obsesión primero con la honestidad está obsesionado con la honestidad y segundo con la historia entonces te aseguro y les aseguro que va a ser el mejor presidente de la historia y bueno y estos son los primeros datos de todo ese miedo que estuvieron infundando todos esos grupos que se negaban al cambio al cambio electoral pacífico Andrés Manuel incluso ayer ayer acabamos de ver notas internacionales que el canciller de China le habla personalmente a Andrés Manuel para felicitarlo y para decirle que está dispuesto a tener una colaboración binacional una colaboración comercial abierta ¿no? y en apoyo a ambas naciones el presidente de Francia incluso ya lo invitó a que lo hiciste claro Donald Trump Estados Unidos Donald Trump Donald Trump habló con él Canadá igual exactamente entonces la verdad los ojos del mundo vieron muy bien esta transición vieron muy bien el triunfo Andrés Manuel López Obrador y bueno y aquí en Acapulco la verdad agradecer a todos los acapulqueños que no accedieron a vender su voto que soportaron todas esas presiones la verdad toda esa coacción del voto brutal que hubo Héctor o que recibieron el billete pero se lo quedaron claro o que recibieron el billete claro triunfó la honestidad triunfó la moralidad siempre lo dijimos Héctor incluso aquí en estos micrófonos que eran las elecciones de la moralidad se hizo una campaña la verdad muy a ras de piso muy austera hoy te puedo decir que ni la presidenta electa Adela Román ni ninguno de nosotros tenemos compromisos con ningún grupo con ningún grupo primero ni de constructores segundo con ningún grupo que vea intereses muy individuales y personales vamos a trabajar Héctor con honestidad total llegaron los tiempos de la honestidad a Acapulco escúchenlo bien al menos la función que nosotros vamos a tener que es en la primera sindicatura nadie nunca más Héctor se va a robar un peso del erario público en Acapulco de acuerdo a análisis muy responsables Héctor que se han hecho lo hemos dicho aquí también se roban cada año cuando menos trescientos millones de pesos del ayuntamiento tenemos compañeros y conocidos incluso que nos los han dicho tenemos facturas de materiales hombre que cuestan cierto precio y las tenían que facturar al doble te voy a poner un ejemplo rapidísimo fíjate a nosotros es la misma gente del interior del ayuntamiento que nos manda obviamente este tipo de anomalías que pues lastima insisto sobre todo cuando ves calles destrozadas cuando ves una ciudad totalmente como nunca llena de basura cuando ves una ciudad sin luz cuando ves literalmente pues obviamente incluso baches por donde sea abierta una ciudad por todos lados o sea da tristeza y da pena porque si estamos hablando de la costera si estamos hablando de la zona centro si estamos hablando del corazón de Acapulco que será de las colonias de la periferia donde realmente es una vergüenza todo lo que está pasando lamentablemente y bueno yo creo que es muchísimo el compromiso Javier te lo digo abiertamente muchísimo el compromiso porque si yo si quiero comprometerte ante la ciudadanía yo te conozco somos amigos de hace muchos años pero al final ese compromiso de lo que tú acabas de decir que nadie se va a robar nada 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 es porque efectivamente Adela tiene que ser la primera si si la primera en tener en su equipo de trabajo a gente honesta a gente que venga a cambiar este estado de cosas en la cual están dejando Acapulco si comete el error Adela y lo digo abiertamente también de llevar en su gabinete a muchos tranzas que ya los vi en las fotos ahí que está están pegados a ella híjole pues qué error qué error porque hasta se me china la piel a todos de verdad se los digo ojalá y no se dé Adela tiene la oportunidad histórica de cambiar muchas cosas y sobre todo cuando lleva un síndico de tu naturaleza claro pues mira la licenciada Adela es una persona madura coherente consciente honesta estoy seguro estoy seguro que tampoco al igual que Andrés Manuel no va a dejar perder esta oportunidad histórica que se tiene de iniciar a rescatar Acapulco Héctor entonces vamos a actuar en verdad con verdadera austeridad como así lo manda son los estatutos de Morena austeridad en el gobierno los estatutos incluso así lo indica Héctor todos los funcionarios desde la presidenta municipal desde el propio Andrés Manuel incluyendo los síndicos regidores se va a proponer en el primer cabildo que cobren todos a la mitad y no va a ser solamente de dientes para afuera que cobren todos a la mitad y que ese dinero con antenotario sea para becas con que no roben Javier con que no roben con que no le entren los moches con que realmente las obras se vean con que realmente se vea una ciudad transformada con gente que quiere hacer este cambio así va a ser de verdad así mira yo escuchaba ahorita Félix Salgado que decía pues la gran ola de Andrés Manuel reconocemos un gran líder eso nadie lo duda un solo hombre logró todo este cambio en este país esto que estamos diciendo de que fue a nivel mundial las felicitaciones hacia Andrés Manuel es de que efectivamente los ojos del mundo están puestos en México en este momento gracias a Andrés Manuel López Obrador y a este triunfo que lo que provocó un 70% jamás había votado en este país un 70% jamás aquí en Guerrero un 60% jamás o sea por eso es que ganó Andrés Manuel López Obrador pero por eso es el compromiso de los que van a acompañar y que se les da una oportunidad de no dejar pasar de noche algo que estoy seguro con que dejen de robar con que metan a la cárcel y les finquen responsabilidades a estos ratas corruptos que todavía están haciéndose como que no escuchan como que no ven y que tienen familiares nuevos ricos y de verdad que se siguen burlando de la gente eso va a ser más aplaudible porque el factor triunfo de Andrés Manuel parte desde el mismo momento en que es Andrés Manuel López Obrador un líder que provoca obviamente que la gente lo voltee a ver como la salvación pero también es el hartazgo de la gente es el ya basta es el de como por qué estos ratas se han enriquecido y siguen enriqueciéndose y burlando por eso es que la gente votó por él claro si Héctor y aparte fíjate es un hecho histórico bien importante hay que darle la significancia histórica como tal es la primera vez en realidad en los últimos 100 años desde antes de la revolución que llega verdaderamente un presidente por la vía tan legítima como Andrés Manuel y un presidente de izquierda recordándoles que la izquierda como él mismo lo dijo es honestidad o sea que político que se ha robado un peso ese no es de izquierda eso no es honesto no es de izquierda otro presidente fue tal vez Lázaro Cárdenas aunque Lázaro Cárdenas digo para los que nos encanta la historia de México llegó no tanto por un apoyo popular sino por un apoyo coyuntural también de alta escala pero quitando a Lázaro Cárdenas en verdad Andrés Manuel es el primer presidente de izquierda que va a gobernar este país y un hecho también histórico Héctor la cámara por primera vez se rompió ese círculo mafioso de el PRI y el PAN este círculo que había hecho Carlos Salinas de Gortari con Diego Fernández de Ceballos que a partir de los noventas es cuando se configura este famoso PRIAN y siempre ellos mantuvieron el control sabemos que la transición de Vicente Fox fue una transición de chocolate fue una ficticia mentira es en realidad ahora que si va a haber un cambio en el país y bueno y también aquí en Acapulco Héctor te lo digo llegaron los tiempos de la honestidad en Acapulco en verdad yo estoy muy contento con mis acapulqueños con nuestros acapulqueños se mostraron a la altura Héctor en verdad los acapulqueños ya hicieron su parte los acapulqueños dieron el voto de confianza y así así a la altura debe ser todo el nuevo gobierno que esté en Acapulco Héctor hay no solamente austeridad económica no queremos ver más y se lo pedimos a los reporteros a los periodistas que hacen muy buen trabajo a la gente que el día de mañana si ven algún funcionario público como tú lo dices porque no solamente es austeridad económica es austeridad moral es austeridad de conducta ya no va a haber créeme Héctor al menos nosotros vamos a hacer todo lo posible que haya funcionarios que después anden ahí con sus camionetotas blindadas con guaruras la gente anda sin guaruras nosotros vamos a andar sin guaruras y eso hacemos hoy el compromiso nadie ya va a andar con guaruras Héctor más que lo mínimo necesario obviamente la alcaldesa pues debe tener guaruras pero debe tener gente que la cuide pero va a haber austeridad moral tal vez se entienda poco pero esa austeridad moral de conducta ¿sabes por qué si lo pueden hacer? un código de ética ¿sabes por qué si lo pueden hacer? porque no hicieron compromisos totalmente eso le da la libertad a Adela Román efectivamente como por qué como el caso del evodio que carga creo que más que el gobernador no que carga más que Andrés Manuel más escoltas que Andrés Manuel Héctor Andrés Manuel el futuro presidente cuando vino a Acapulco venía solamente con César Yañez que es su mejor amigo que es el que lo apoya en todo o sea ni Andrés Manuel trae como trae cualquier funcionario de mediano calibre aquí en Acapulco traen hasta cuatro cinco guaruras no solamente ellos también sus esposas sus amigas hay todo mundo Héctor va a cambiar Acapulco tenemos que ejercer mecanismos donde haya transparencia total en la rendición de cuentas por cierto me llegó el rumor y antes de que se me olvide me acaba de llegar el rumor hoy por la mañana de que están pacificando gente pero en friegas en el ayuntamiento gente que no tiene obviamente ni siquiera este pues el tiempo para merecerlo tú vas a llegar a ser síndico vas a revisar eso claro Héctor se va a revisar y conforme a la ley y se echará para atrás yo estoy seguro que si son concesiones dadas a amigos compadrasgos y no a trabajadores que lleven muchos años de laborar la basificación es para los trabajadores claro porque aquí la broca es que están metiendo a las amigas a las amigas si hay trabajadores que lleven años porque yo conozco incluso hasta en Capama conozco personas que iban más de veinte años laborando claro y nunca han tenido ni siquiera una basificación son ellos son estos trabajadores los que se merecen la basificación hoy le podemos decir claro hoy le podemos decir a todos los trabajadores del ayuntamiento que no se preocupen nunca más nunca más van a ser pagados primero los sueldos de los funcionarios y luego los trabajadores ahorita que venían del camino vine escuchando tus comentarios los primeros que van a ser pagados escúchenlo bien aquí yo hago el compromiso los primeros que van a ser pagados van a ser los trabajadores antes que incluso los regidores y los síndicos Héctor en verdad Acapulco va a cambiar créanselo decía creo que fue el chicharito dijo hay que imaginar cosas chingonas no vamos a hacer cosas chingonas claro hay que hacerlas en vez de imaginarlas con honestidad y con toda humildad y se puede con honestidad y con humildad y un código de ética que se va a tener para todos los funcionarios estoy seguro y la verdad me gusta que las pláticas que hemos tenido con la licenciada Adela ella va en el mismo sentido la verdad la gente eligió bien la licenciada Adela va en el mismo sentido de honestidad de cumplir y también con un código de ética Héctor y de conducta impecable la licenciada Adela ha sido síndica ha sido diputada un día que vino le pregunté y vive en su misma casa es lo que te iba a decir es que Bodio vivía allá en la Pancho Villa pero en cuanto dijo pues ya vivía allá y dice que la está rentando sí vive en su misma casa de hecho es vecina de mi señora madre como a cuatro calles ahí está mi querido Javier Solorio simplemente para reafirmarle ante el público entonces compromiso compromiso en serio de cuidar a lo más que se pueda la honestidad porque al final donde vas a estar tú pues obviamente tendrá que pasar los cheques para firma porque a veces los presidentes tienen arreglos ahí con secretarios de finanzas como es el caso del que tiene Bodio es corruptos a morir va a ser una honestidad así con la honestidad que tenía Juan de Rescudero Héctor que por su honestidad lo mataron así como la honestidad que tenían los antiguos liberales en la época de lucha contra la reforma así con la honestidad que tiene Andrés Manuel López Obrador y un gran equipo que tiene así nos vamos a aportar a la altura tú lo vas a ver Héctor no vamos a descansar incluso si es necesario que yo duerma y que viven del ayuntamiento así lo voy a hacer Héctor en verdad es una gran responsabilidad es un gran honor servir a los acapulqueños por primera vez no sé en cuántos años se va a servir a los acapulqueños y no servirse de los acapulqueños están hablando de los trabajadores de la capama en este momento que no les han pagado es una mentada de madre Bodio apágales no se hace este caray no puede ser Dios mío no puede ser está un corrupto ahí metido de finanzas y no es posible que a los trabajadores no les hayan pagado eso es verdaderamente increíble de verdad no sé digo hay que ser no pero es que no 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 hay el calificativo mejor ahí le dejo mi querido Javier un abrazo como siempre mucho éxito mucho éxito y desde luego perdóname la amistad es esta pero también el compromiso ante la sociedad es otra cosa no adelante perdóname como medio estaremos siempre vigilantes de que efectivamente esto que acabas de decir se cumpla a cabalidad vas a ver órale vámonos un corte no se vaya regresamos con mucho más aquí en enfoque informativo mire un noticiero de verdad no de cafecitos en un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en guerrero Héctor Náquera en enfoque informativo nuestro objetivo es mantenerte informado por eso síguenos en nuestras redes sociales búscanos en Facebook como enfoque informativo guerreros en twitter como enfoque informa para que acas y denuncias mándanos un whatsapp al 74 41 65 97 30 y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero enfoque informativo cada vez más cerca de ti prestigio académico éxito para tu futuro qué tal mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la universidad americana de Acapulco actualmente soy profesionista independiente agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños tú como nuestros egresados elige la mejor opción más información al 469 1700 extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco excelencia para el desarrollo en Grupo Cobamex contamos con personal capacitado para poder ofrecerle seguridad en su casa o negocio en Limpomex además de contar con excelentes productos amigables con el medio ambiente tenemos todo lo necesario y el equipo humano para poder tener las instalaciones de cualquier área o negocio limpias por un Acapulco más seguro y más limpio Cobamex y Limpomex líderes en el estado Enfoque informativo las noticias que usted quiere escuchar siga con nosotros ya regresamos bueno sigue la polémica sigue la polémica del por qué perdió Ricardo Taja el por qué perdió esa polémica obviamente habrá quienes la acepten habrá quienes la compartan habrá quienes digan no es cierto pero la realidad es que lo que es inocultable era todo el trabajo que se traía de un enorme equipo que pues obviamente pues no traía ningún candidato de todo guerrero de cualquier partido era Ricardo Taja quien lo traía pero lamentablemente traía también pues obviamente a unos cuantos que pues eran pues yo creo que sus cuates de sus amigos o qué sé yo pero por lo menos a mí me dijeron que eran profesionales y que pues esos profesionales son los que se lo llevaron precisamente a la derrota que debe de doler debe de doler sobre todo cuando se invierte tanto y que estoy seguro que muchos le robaron eso me queda clarísimo sucede ¿no? y muchos de los cercanos que a lo mejor se embolsaron la lana y le dijeron ya la repartí pero pues no la repartieron se la quedaron como ha sucedido en muchos casos voy con Nacho Hernández porque por ahí va este tema adelante Nacho Auditorio buenas tardes don Héctor buenas tardes efectivamente Ricardo Taja Ramírez perdió por el nepotismo y porque las dirigencias tanto estatal como municipal le apostaron a la imposición a los hijos de los hijos y de los hijos a los compadrasgos esto lo cuestiona severamente Noé Castillo Saldaña él dirige la parte del sector del frío el sector turístico sostuvo categórico que se tiene que hacer una renovación completa y pues es el pueblo que se ha manifestado yo creo que los priistas definitivamente tienen que hacer una renovación completa ya no más los hijos de los hijos de los hijos de los políticos ya no más querida de los políticos yo creo que es importante que se regresen a ver los cuadros importantes que hay en el partido y empezar a realizar un trabajo nuevamente Lamentó que los líderes le hayan fallado a la confianza del pueblo no se aprendió y se siguieron cometiendo errores y hasta lo advirtió entonces José Francisco Luis Macié en 1990 en sus planteamientos de la nueva política cuando dijo o cambiamos o nos cambian Yo creo que se debe a los grandes errores y errores históricos del PRI que no han querido entender no han querido cambiar como un personaje grande en política lo dijo en un tiempo si no cambian nos cambiarían y llegó el momento o sea habíamos tenido la gran oportunidad cuando la gente pidió el cambio con Fox y que si no se dio nos volvieron a dar la confianza y nuevamente Peña Nieto con todo el apoyo del PRI volvió a alzar a la confianza Y efectivamente como no cambiaron pues nos cambiaron Buenas tardes Efectivamente Nacho Buena reflexión como no cambiaron los cambiaron y ahí está pagándose lamentablemente esta falta de sensibilidad insisto de no confiar en los amigos y no ser realmente traer gente experta que es lo que le faltó Bueno vámonos ahora con Víctor Hugo Robles ha platicado con el presidente de Canasintra con Víctor Manuel Reyes Pérez sobre este tema Adelante por favor Víctor Hugo Gracias Héctor efectivamente se debe dar continuidad a los programas económicos en el país y por el por ende se debe de fortalecer estas empresas para crear más empleos ante el arribo del nuevo gobierno federal asegura el presidente de Canasintra Víctor Manuel Reyes Pérez Y que bueno pues nuevamente como lo hemos señalado en diferentes oportunidades los apoyos a las ventanillas al menos en lo que resta de esta administración federal en funciones aún se tendrán que seguir aplicando se tendrán que seguir otorgando porque no se puede cortar sino tiene que darle continuidad al momento en que termine ya la función administrativa del gobierno federal bueno seguirá obviamente la estructura del gobierno estatal pero ya en coordinación con el nuevo gobierno federal de esta forma nosotros como sector empresarial estaremos muy vigilantes de que también se cumplan los apoyos de la federación hacia el estado para que por esta vía también se pueda apoyar al sector industrial y empresarial eso es importante no podemos dejarlo al margen sino tenemos que entender que debe haber continuidad asimismo el representante de los empresarios señaló que pues adicionalmente que se mantengan estos beneficios para el sector empresarial en el país esto se tiene que fortalecer para generar este entusiasmo y también estas inversiones para Guerrero Héctor pues si ahí está este tema mi querido Víctor Hugo Robles gracias buenas tardes bueno en el estudio como usted sabe aunque México nuestro México nuestra selección de México ya valió ya vienen de regreso ya están aquí o sepa Dios donde estén gracias a a pues a jugadores que desde mi punto de vista no debieron haber ido pero bueno vamos a ir al tema de los que si siguen el caso de de los partidos de hoy el caso que Inglaterra contra Colombia van empatados se van a tiempos vamos bien se van a penales ya a penales ya pasaron los tiempos extras uno uno y bueno ya en la mañana hubo un partido adelante Eduardo Salgado que tal don Héctor buenas tardes y buenas tardes nuevamente enfoque informativo enfoque informativo pues esta mañana jugaron Suecia el equipo que todos recordamos y que a los mexicanos pues vamos a recordar porque fue el que nos dio nos bajó de altar después de haberle ganado Alemania y nos ganó 3-0 pues esta mañana se enfrentó contra Suiza para el pase a lo que serán los cuartos de final lo venció uno por cero por la mínima o sea pasó pasó Suecia Suecia va ahí va y tenía algo así como veintitantos años que no pasó de octavos es correcto don Héctor y pues la verdad que si tiene un buen tiene muy buen este tiene muy buen cuadro y nuevamente creo que le está pasando a todos don Héctor y al final como que no no tienen esa determinación y esa frialdad para definir frente al marco porque tuvieron varias tuvieron por lo menos cuatro ya en el área y simplemente no la supieron no la supieron definir ahorita como usted lo comentaba ya van a iniciar los penales del Colombia contra Inglaterra quedaron uno por uno que de este partido saldrá el rival de Suecia quien jugará el día sábado no se ha definido la hora pero sería el día sábado 7 de julio se estaría jugando el partido de Suecia ya sea contra Colombia o contra Inglaterra los que ya están más que puestos ya es Rusia contra Croacia igual van a jugar el día sábado Brasil contra Bélgica van a jugar el día viernes y Uruguay contra Francia que van a jugar el día viernes partidas Uruguay Francia ahí están ya están contra Bélgica que Bélgica tiene buen no recuerdo el número pero si está en un buen lugar en el ranking FIFA si claro está bien colocado y pues bueno ahí están las las sorpresas de los que de los que ya sobresalen como favoritos pues está el pentacampeón Brasil y está Francia sin embargo pues los otros hay sorpresas Rusia está defendiendo con todo ser el anfitrión no tiene yo me atrevería a decir que no tiene un cuadro tan reconocido pero lo que sí hay que reconocer es que este mundial ha sido de las sorpresas ha sido muchísimas muchísimas sorpresas pero bueno el mundial sigue México ya pues a ponerse a trabajar y ya como que pues analizar ¿no? qué es lo que debe de hacer la selección porque ya son varios derrotas ya son varios fracasos y pues desgraciadamente vemos que son las mismas caras los mismos rostros y pues ya se tienen que se tienen que mejorar en el fútbol mexicano todo es culpa del árbitro no no es cierto gracias Eduardo señoras señores no nos resta más que agradecerle a usted a usted a usted a usted a usted a usted y también a usted desde luego y también a usted el que nos haya sintonizado escuchado seguido y sobre todo visto sí aquí en enfoque informativo gracias buenas tardes que tenga usted una excelente excelente tarde de martes no olvide por favor comprar desde muy temprano enfoque diario este periódico que está haciendo historia en Guerrero y que realmente créame vienen sorpresas las estamos así como administrando y luego le explicaremos por qué pero en este momento créamelo estamos haciendo historia por la cantidad de años que llevamos apenas y que estamos supuestamente compitiendo con los que llevan cuarenta treinta y que con todo respeto ya no venden ni ni nada nos vamos gracias buenas tardes que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio